La Agencia de Educación de Texas dio a conocer que ya no harán cumplir la prohibición del mandato de máscaras del gobernador Greg Abbott, ya que se permitirá a los distritos escolares locales decidan el uso de cubrebocas en sus instituciones al menos por ahora. A través de una carta de orientación de salud pública que fue enviada el pasado jueves, fue como explicaron que ya no harían cumplir dicho mandato, diciendo que se debía a los continuos desafíos de la prohibición en los tribunales. Es por ello que hasta el momento se recomienda a los sistemas de escuelas públicas que consulten con los funcionarios locales de salud pública y el asesor legal antes de tomar cualquier decisión final.